Tu DJ no va a pincharme pues dañará la fiesta Esa poesía de protesta dices boring, pura siesta Ha contratado una orquesta como respuesta El vocalista es un cerdito rosa con bojina puesta Yo si nací un día en que Dios estaba inspirado Mi llanto en el parto fueron sextetos y recados En el pasillo del hospital seres alados Anunciaron compareados al poeta de los exiliados De que te dan MCs, torres y corces Poesías encriptadas en condes y morses Peones corren al tablero, dulces y dulces Gabbana siempre tiene el señor del hambúrguer Pensamientos negros, ratones peligrosos Lupitas y violas, es lo que escuchamos nosotros No le hacen el amor al rap, le hacen el oso No le hacen el honor al rap, le hacen el foso El más blanquito de los niggas tira sin que lo fuerces Barras para el cuello mover sin que lo fuerces Y yo ni corto ni manco que fuese No espero mucho para que el lápiz se confiese que Hay mucha policía y poca poesía Mucha algarabía, también poca alegoría Y para fortuna mía Elocuente y un vertigo pa' cerrarte el pico No se han rendido todavía Muchas policía y poca poesía Aquí hay mucha policía y poca poesía Mis barras son un cubo de agua fría Pa' los represores, yo vivo en perpetua rebeldía Fuck you Mucha policía y poca poesía Aquí hay mucha policía y poca poesía Mis barras son un cubo de agua fría Para los represores, yo vivo en perpetua rebeldía Teléfonos inteligentes para gente bruta Pensar a contracorrientes siempre fue mi única ruta Soy el elocuente, mis antecedentes son multas pendientes Por exceso de rimas que se ejecutan Escuchando Wu-Tang Clan y Griselda Palazúcar como Bam Bam Abriendo puertas a dimensiones desconocidas Intrascendentes soy poeta Exploro las regiones de la mente Mucha policía y poca poesía Aquí hay mucha policía y poca poesía Mis barras son un cubo de agua fría Para los represores, yo vivo en perpetua rebeldía Yo vine al mundo un día que Dios estaba triste Dijo Vallejo, pero yo creo que Dios no existe Aún así combato contra el imperio del mal El amor es mucho más grande que el odio y punto final Soy un radical, por eso es que vine a morir o matar Tengo que pensar en mi gente porque mi gente se prefiere callar o aguantar No puedo parar, tengo que gritar, me quiero expresar Voy a reventar, porque si me quedo tranquilo Cuando pase el tiempo no me lo voy a perdonar Así que súbele el volumen cabro Va dedicado al coca que está injustamente en prisión Lo que me choca es que el presidente de nuestra nación Abre su boca solamente pa' crear distracción Tengo que ver con el alcohol ¡Como! 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 Gracias por ver el video.